Buenas tardes, excelentísimo señor de comunicación, damas y caballeros. Le damos a los decretos ejecutivos que reglamentan la ley 242. Tenemos lectura del decreto ejecutivo que reglamenta la ley 242. La firma, firma su excelencia, Luis Ministro de Salud. Buenas tardes, excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República. La firma de este decreto que reglamenta la ley 242 del 2021. Procedemos a la firma. Ministro de Seguridad. Firma el excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.